Hola futuras novias, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema que estoy segura que les va a ayudar mucho a aclarar varias dudas que se presentan al momento de la selección de los padrinos para la boda religiosa. Soy Viri Velázquez y si quieres saber todos los padrinos obligatorios para una ceremonia, quédate en este video. Antes de comenzar a mencionar cuáles son los padrinos para la ceremonia religiosa, quiero que sepan que no es obligatorio ni indispensable que el término de padrino se refiera a aquellas personas que les van a pagar alguno de los artículos de la ceremonia religiosa. Cada vez más novios optan por ellos comprar los artículos y únicamente los novios seleccionan a aquellas personas importantes que fungirán como padrinos. Padrinos de velación. Los padrinos de velación deberá de ser un matrimonio casado por la iglesia y es indispensable que seleccionen a una pareja muy allegada a ustedes, porque en teoría su labor será dar fe de su matrimonio y de la nueva familia que están por comenzar. Los padrinos de velación serán como su guía y ellos con su propio ejemplo les demostrarán la solidez de un matrimonio. Por lo general, los padrinos de velación son aquellos que pagan la misa, aunque esto no es obligatorio. Pueden los novios pagar la misa y únicamente seleccionar aquella pareja especial como padrinos de velación. Padrinos de anillos. A diferencia de los padrinos de velación que forzosamente tiene que ser una pareja casada, los padrinos de anillos no es indispensable. Muchos novios optan por seleccionar un matrimonio, pero puedes, por ejemplo, seleccionar a tu hermana si está soltera y el novio a su hermano o algún primo y a ellos hacerlos madrina y padrino. Los padrinos de anillos no están obligados a pagar los anillos y esto es con base... Esto obviamente basándose en las ideas, gustos y en lo que los novios realmente quieran. De ahora en adelante, ustedes utilizarán su alianza de matrimonio como un simbolismo de compromiso eterno con su pareja. Padrinos de arras. Las arras serán 13 monedas que los padrinos entregarán al novio para que el novio posteriormente se las entregue a su actual esposa como simbolismo de la prosperidad y abundancia que traerá al hogar. Asimismo, la novia recibirá del novio las 13 monedas como simbolismo de agradecimiento y promesa que cuidará los bienes que están por compartir. Los padrinos de arras de la misma forma pueden ser o no un matrimonio. Las arras, por lo general, suelen ser de oro y de igual forma como se los he estado comentando, pueden ser ellos o no los que paguen este elemento simbólico. Padrinos de lazo. El lazo será colocado sobre el hombro de la novia y del novio y además simboliza que siempre permanecerán unidos y lograrán superar todas las adversidades juntos. Como diría mi suegra, bien amarraditos. Los padrinos de lazo también pueden ser personas solteras o un matrimonio. Seleccionen también a una pareja que pueda ser un ejemplo para ustedes en relación a cómo superan los conflictos juntos. Madrina de ramo. La madrina de ramo será la única que entre sola en el cortejo nupcial. Claro, puede ser una mujer casada, pero entrará sola. El ramo que lleva la madrina será el que se intercambiará con la novia al final de la ceremonia para que la novia pueda llevar ese ramo hacia la virgen y podérselo ofrecer. Ahora novias, hasta aquí son los padrinos que tienen que ser indispensables. Seguramente estarás pensando, oye Viri, los padrinos de biblia y de rosario y de cojín voy para allá. Como padrinos secundarios, y esto dependerá totalmente de los novios, puedes seleccionar padrinos de biblia, de rosario y de cojines. Los padrinos de biblia y rosario lo portarán con ellos hasta que el padre solicite que pasen al frente para ser bendecidos y posteriormente se entregarán a los novios como una herramienta para su matrimonio. Los padrinos de cojines en realidad no participan durante la ceremonia religiosa, únicamente posicionarán los cojines en el reclinatorio de los novios para que puedan hacer uso de ellos. Como puntos adicionales, les quiero comentar que en algunas regiones se utiliza que los padrinos de velación entren con unas velas, por eso el nombre de padrinos de velación. El sacerdote les indicará cuando puedan acercarse al altar y podrán prender una o dos velas. Adicional a esto, cuando la ceremonia religiosa termine, los padrinos de velación serán solicitados para que puedan firmar el acta de matrimonio y ser testigos de esta unión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, no olvides dejarme en los comentarios si te surgió alguna duda o quieres que te platique de algún tema en específico y compartirme tus opiniones. Y recuerda, es tu boda, es tu momento, disfruta el proceso. Nos vemos en el próximo video. Besos.